Buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy la Miss Verónica. El día de hoy vamos a aprender del curso de inglés. Vamos a aprender el verbo modal might. En las clases anteriores hemos venido trabajando con los verbos modales. Ya vimos el verbo can. Hoy vamos a ver el verbo might y may. Sí, estos verbos significan posibilidad, significa que algo puede suceder o que no puede suceder. Estos verbos los usamos más que todo para el futuro. Aunque hay algunas excepciones que también pueden significar o usarlos en oraciones de que algo pudo haber sucedido. De que algo pudo haber sucedido, es decir, en pasado. Pero más que todo lo vamos a usar en futuro para saber si algo puede o no puede pasar. ¿Ok? Entonces, ya sabes, estos verbos significan la posibilidad de que algo suceda. Y estos verbos no se usan solo. Estos verbos siempre van a ir acompañados de otro verbo, de un verbo que lo vamos a llamar principal. Sin el siguiente verbo que es el principal. El may o el may no va a tener sentido. La oración no va a tener coherencia. Por eso nunca, nunca vamos a usar el may o el may solo. Siempre él va a estar precedido de un verbo principal. ¿Ok? Entonces, presta atención. El may y el may son otros dos verbos modales que usamos para hablar de algo que pudo o puede suceder. Pero de lo que no tenemos certeza de que suceda. Entonces, ya que son verbos auxiliares, nunca, nunca, never, pueden funcionar en la oración como el verbo principal. Sino que lo anteceden y lo condicionan. ¿Ok? Era lo que te decía anteriormente. Nunca, nunca, never, va a estar solo. ¿Sí? El may y el may never. Nunca van a estar solos. Siempre lo va a preceder un verbo principal. ¿Sí? Como este ejemplo que tenemos acá. Jack may come to here with us. O sea, puede que ya venga a comer con nosotros. ¿Ok? Mira este otro ejemplo. I might call you tomorrow. Puede que te llame mañana. Puede que te llame mañana. Hay como, hay un suspenso. Como que sí, como que no. ¿Verdad que sí? Ok. Ok. Entonces, solo solemos usar estos dos modales para expresar posibilidad, como en los ejemplos que acabamos de ver. Pero también lo podemos usar para pedir algo de una forma más amable, para pedir permiso o hacer una solicitud de una forma más educada, más bonita. ¿Sí? Como por ejemplo, los siguientes. May I have a pizza. ¿Podría darme una pizza? ¿Sí? O mira el siguiente. El siguiente es... May I interrupt you, boss. May I interrupt you, boss. Jefe, ¿puedo interrumpirle? Es decir, está como pidiendo permiso para hablar, como para que corte lo que está diciendo y yo pueda tomar la palabra. Ahora, fíjate, el contexto de la oración, está conversando con su jefe, con su superior y está pidiéndole permiso para interrumpirlo. Fíjate que es una forma amable, es una forma educada. Muy bien. Entonces, la principal diferencia que hay entre estos dos verbos modales es que también podemos usar el might para hablar de requerimientos que se hicieron en el pasado. Como te decía anteriormente, para ver si algo pudo haber pasado. Fíjate el siguiente ejemplo. Dice, he wanted to know if he may come with us. O sea, él quería saber si podría venir con nosotros. Él quería saber si podría venir con nosotros. ¿Ok? Algo muy importante. Ahora vamos a ver cómo trabajamos el may y el might en oraciones negativas. Presta atención. Para hacer oraciones negativas con might o may, solo debes agregar la conjunción not. O sea, solo vas a agregar la partícula negación not entre el verbo modal y el verbo principal de la oración. Es decir, no lo vas a contraer. Estos modales no lo podemos contraer. Así como hacíamos con el do y el das, que podíamos contraerlo. Le poníamos la comita arriba y le poníamos la te y de esa manera se aportaba. Se hacía un poquito más corto, ¿verdad que sí? Como lo usábamos con el don, que es el do, pero en negación. Y como lo hacíamos con el dasen, que es el das, pero en negación, ¿verdad? Que lo contraíamos y lo hacíamos un poco más corto. Bueno, con el verbo may y con el verbo may no lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que escribir, vamos a tener que escribir may o may y la conjunción not. ¿Ok? Muy bien. Ya que tienen esto bien clarito, sé que les ha quedado bien claro, vamos a avanzar con los ejemplos de negación. Oraciones negativas. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice aquí. Aquí dice, he may not be there on time. Es decir, él no puede estar aquí a tiempo. Él no puede estar aquí a tiempo. Seguramente está retrasado por alguna razón. Mira lo siguiente. Para formar una pregunta, intercambio la posición del verbo modal y el sujeto de la oración. Es decir, se voltea. Muy bien. Yo sé que ustedes ya saben esto porque bastante se los he repetido en todas las estructuras de verbos que hemos trabajado. Al momento de hacer preguntas, siempre cambiamos de posición. Ya el sujeto no va a ir al principio de la oración, sino que va a ir el siguiente verbo. ¿Ok? Entonces, mira acá. Está el may o el may, el sujeto. Este quiere decir el verbo principal y su complemento. Entonces la oración dice, may I ask you a question. Es decir, ¿puedo hacerte una pregunta? Escúchalo de nuevo. May I ask you a question. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ok. Esta es la estructura que vamos a trabajar para la parte interrogativa. ¿Sí? Para que utilicemos el modal may o may de forma interrogativa. Muy bien, niños. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos ahora en la noche, en la clase Zoom. Así que, bye, bye.